Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Les traigo otra recopilación de gente queriendo vender basura, cosas inservibles y demás porquerías. Jabón asepsia. No es cierto. Jabón asepsia seminuevo, solo tiene una semana de uso, aún trae aroma. Ey, esa es buena oferta, ¿saben por qué? Porque no tiene pelos. Vendo mi virginidad, solo sugar mummies, 23 años soltero, Estado de México. ¿Quién se anima? Digo, es que yo no puedo ser sugar mummy porque yo soy pobre. Se vende cheto de 15 centímetros de largo, 500 pesos. 100 espejo y ropero 250. Detalle del ropero, se le cayeron las puertas, pero no afecta su uso. Playera del Oxxo, 200 pesos. Talla mediana, detalle de cloro como se muestra en las fotos. Entregas personales en cualquier estación de la línea 2 o 3 del metro en Ciudad de México. Didi envío en Ciudad de México y también realizo envíos. Vendo congelados 10 pesos, sabores Bonafon, Ciel, Epura y de la llave. Tendrás de agua bendita, te mandé en inbox. La vendo porque no la quiero limpiar, soy demasiado sincera, lo siento. 150 pesos. La sinceridad ante todo. Uy amor, necesito un modelo para vender mi lencería. Te presto mis noriaks. No se diga más. Cheto en forma de hombre acostado levantando la cabeza. Alguien para una relación, tengo terrenos. No porque al rato van a estar peleando los terrenos sus hijos. No, gracias. Se vende mechón de la Mariana Rodríguez original. 5 mil pesos. Entrego certificado, entrego en zona sur. ¿Quién es Mariana Rodríguez? Dorito con forma de barquito único. 100 mil pesos. La ganga del año. Silla para oficina un poco. 40 pesos. Ey, muy buena oferta, 40 pesos. Una buena lavada y queda al 100. Cerillo trillizo. 250 pesos. Esos son para colección, no crean que es para que los usen. Digo, por si no sabían. Vendo alambrito para amarrar el pan. Yo lo quiero. Pido mano. Oigan, siempre que le quito el alambrito al pan, nunca sé dónde queda. A la venta trompo electrónico artesanal. Solo tiene un uso, está en excelentes condiciones, viene con su pinza y cuchillo, excelente para reuniones. ¡Excelente! ¡Excelente! Miren nada más. Fíjense nada más la creatividad de esta persona. Si es que él la hizo. Utilizó una parrilla eléctrica chiquita y un comalito y le puso un clavito ahí. Oigan, le digo que hay mucha creatividad aquí en México. Lo verdad es que Coscó debería dar membresía únicamente a personas con ingreso comprobable mínimo de 50 mil pesos al mes. Porque luego pura gente naca va a hacer sus compras y a dejar su desmatre y escupir al suelo. No se vale. Para esas personas está el chetragui. Saludos. Y si te ofende mi publicación, llégale de aquí. O sea, mínimo 50 mil pesos al mes. ¿Y qué haces comprando en Costco? Donde se supone que vas porque compras por mayoreo y te sale más barato. ¡Ay, mi vida! El atascado quiere las ofertas para él. O sea, no quiere que los que ganan menos vayan y compren esas ofertas. O sea, tienen que ser ofertas para gente de dinero.